Una foto que anda en las redes sociales, el desayuno de Guillermo Moreno e Hipólito Mejía. Y en el texto, el expresidente Mejía define a Guillermo como su senador en el Distrito Nacional. Esto venía de línea. Después de esas declaraciones, en donde Hipólito dice que le cae bien Omar Fernández y que lamenta que lo vinculen a las cosas del padre. Lo cual se puede perfectamente traducir en, voten por Omar, no le den mente al tema del padre, porque eso es algo que no le corresponde a él. Sobre todo cuando Guillermo Moreno días antes dijo que el fracaso de la candidatura de Omar radicaba en que estaba atrapado en el pasado porque no podía dar respuestas de temas como la Sonlán, como Odebrecht y como los tucanos. Pero es evidente que el candidato Guillermo Moreno está desconociendo entonces la realidad del electorado del distrito, en donde más de un 25% de esos votantes son votantes jóvenes que no conocen el tema Sonlán, que no conocen el tema tucano y que la referencia más inmediata que tienen del tema Odebrecht es en el gobierno de Danilo Medina, vinculándolo directamente y en específico a la figura del ex procurador Jan Alain Rodríguez. Es simple, o sea que es desacertado, pero en el momento que Hipólito dice eso de Omar y habla de que la decisión de elegir a Guillermo Moreno, él hubiese sido más pragmático, le está creando un problema a ese proyecto que tiene el presidente, que tienen sus asesores, porque lo que él está diciendo es que la decisión de que fuese Guillermo Moreno es porque los asesores del presidente entendían que era la mejor vía, pero él hubiese sido más pragmático. Está en ambas declaraciones desmontando la candidatura de Guillermo Moreno, el expresidente Hipólito Mejía. Y si a eso usted le suma el temor que tienen varios senadores del oficialismo de tener que fumarse por lo menos dos años a Guillermo Moreno siendo presidente del Senado, el presidente dice, no, pero espérate. Miren, aunque no haya trascendido eso, usted puede estar seguro que aunque sea una llamada le hizo el presidente Abinader a Hipólito. Le dijo, mira, presidente Mejía, usted va a tener desayune rápido con Guillermo Moreno, porque el partido y el país tienen que saber que usted está apoyando esa candidatura. Hipólito evidentemente no dijo que no, tampoco va a decir que no. Pero ese desayuno de ambos es la respuesta a una declaración que encendió la voz de alarma en el palacio y que había que parar rápido el rumor de que Hipólito no veía con buenos ojos la candidatura a senador de Guillermo Moreno. En donde, por cierto, también ha trascendido que con toda seguridad, ahora Celeste Fernández, la esposa de Guillermo Moreno será la próxima procuradora. Oiga bien, el presidente del Senado y ella procuradora. Lo que no me queda claro es si, al menos en el caso de ella, esa promesa se va a mantener en pie en caso de que Guillermo Moreno no alcance a ser senador. Eso no lo sabemos. Eso está por verse si la reelección se consuma. Que ya dije, veo muy posible que gane el presidente y que se quede. Y luego dije, y ya están montando el plan para el 28. Me arriesgué a vaticinar eso. Tendremos que esperar. Pero eso del DNI, el presidente coger ese tiro, solamente teniendo como meta quedarse más allá del 28, se puede justificar una jugada tan arriesgada. Nadie lo está viendo en el país. Ni Ramón Alburquerque, ni Guido Gomez Mazara. Me tocó. Ahora bien, esa visita de Guillermo Moreno y Pólito es para cerrar ese tema. Aquí no hay nada. Todo está bien. Todos estamos apoyando a Guillermo Moreno. Aunque ojo, eso no es así. Eso no es así. Señores, pueden opinar en la cajita para esos fines. Estamos haciendo estos comentarios para que usted pueda digerirlos rápido en su agenda del día a día. Puede comentar, puede dar like, puede suscribirse. Si no lo ha hecho, suscríbase. Pero también comparta estos contenidos en sus redes sociales. En el 28, desde luego, esto que planteé conlleva algún tipo de enfrentamiento. Carolina, David Collado, otros candidatos. Vamos a ver, vamos a esperar tener salud para ver nuestra profecía hecha realidad con cuatro baños de antelación. Impolíticamente correcto. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que es bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Bien, de Lote Don. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. con otra nacionalidad cometió un delito en España y pero a no ser el delito de entrar ilegalmente. pero si demuestra la que su vida realmente corre peligro y logra ¿verdad? logra expresar y convencer con esas con esos argumentos podría lograr el asilo la solicitud de asilo la podría concretar a la vez que podría hasta condenar ser condenada por el delito de entrar a España y podría lograr podría lograr hasta apenas menores en caso de demostrar ese tipo de implicación o sea ese tipo de ¿verdad? de maltrato que ella recibía por eso es que yo lo estoy diciendo no lo digo por otra cosa miren yo creo que aquí también el estado dominicano debe valorizar más al ciudadano al ciudadano dominicano valorizarlo valorarlo más porque fíjense que lo que pasó aquí es que una empresa de ciudadanos chinos con unos tratos irregulares a sus empleados ciudadanos dominicanos si eso pasa en otro país si eso pasa en Alemania una investigación a toda esa empresa vamos si eso pasa en Estados Unidos usted no lo va a ver los dueños de empresas en Estados Unidos ellos pueden dar el lujo de maltratar a los indocumentados que tienen ahí trabajando indocumentados latinos y eso pero un ciudadano estadounidense no se atrevan para nada es que el estadounidense sabe que va cualquier corte es una demanda y el estado va a escuchar y aquí señores el ser dominicano aparentemente no vale nada o sea mira como vienen extranjeros a montar empresas aquí se dan el lujo de maltratar a sus empleados dominicanos dominicanos nacidos aquí ni siquiera nacionalizados dominicanos nacidos aquí entonces el estado tiene que valorizar a sus ciudadanos y esto hay una jurisprudencia que ya Edwin la mencionó con el caso de Argentina que fue un caso muy similar muy similar porque este dueño maltrataba a su empleado lo maltrataba lo maltrataba y en el calor del momento como Comprez recuerdan Comprez que le quitó la vida el general general Comprez le quitó la vida a Duncan en el calor del momento y ese señor va a durar dos años ahí tiene la posibilidad de en dos años salir dos años salir de buena conducta entonces esta y eso sumado a la jurisprudencia de Argentina y si esta muchacha consigue unos abogados que puedan defenderla bajo bajo ese argumento pero allá no aquí bueno aquí están presos aquí están presos por robarse un salami provisional de que venía de coerciera tres años presos aquí aquí hay buenos abogados que pueden tomar el caso aquí no importa el abogado aquí lo que importa es lo que lo que le dé la gana al poder al establishment recuerda eso porque aquí las autoridades están postradas ante ese caso ante ese sector poderoso tan postradas mira como le están buscando a esa muchacha la están acercando para traérsela a ellos ¿tú crees que la van a se la van a traer que están peleando por esas autoridades dominicanas para traerla acá para tomar su represión para vengar la muerte del chino y la van a traer aquí a tratarla con justicia no es a castigarla porque se están exigiendo ese sector porque aquí como tú bien dices eso debió haber iniciado una investigación profunda en la empresa en esa y en todas las otras empresas de ese sector ve acá ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿por qué ella reaccionó así? ¿la maltratan? coño él no pudo mostrar un video en este caso señores yo lo veo mucho más claro hay un video ahí claro del patrón que va encima de ella hay muchas posibilidades yo espero que esta muchacha no solamente consiga unos buenos abogados sino que también el estado por favor valorice la nacionalidad dominicana la valorice y la proteja pero en lo que la valorice que no venga que no venga que se quede allá porque aquí su vida realmente peligra el estado en las cárceles no puede garantizarle la vida a franceli franceli ¿qué llama? free franceli el estado por más que ustedes digan el estado no puede garantizarle eso no lo puede hacer no lo puede hacer ojalá que ella pueda quedarse en España y pueda lograr esa solicitud de asilo claro y franceli vivió una vida ¿verdad? más tranquila y nunca reincidí porque ahí sí se va por el toilet todo esto que hemos dicho la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo